¿Qué es lo que más te gusta? Es una chica y es morena, castaña, castaña, ¿sabe qué es? Que es rubia, es como las plantas, se ha levantado, mira, vale, no te levantes más, ¿eh? ¿Es que te gusta? Te voy a comer, chuleta le gusta, ¿cómo? ¿Y las pelis? Tu peli, ¿no te gusta? Mauchao, mauchao, voy a cantar, de la estima, se lavaré la ley, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, ¿Te gusta? ¿Cómo? Me entiendo a esta, se lavaré el mar, no se lavaré, Raúl, hace tanto que suelos y becas, que papi ya quedó, becas, 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 becas ¿Puedo decir que acá? ¿Puedo decir un bello? ¿Puedo decir algo mal? ¡Pago Manuel! Aquí, aquí, aquí ¿Dónde está él? ¿Qué? ¿Antonó? ¿Cómo se muestra pájaro? No sé No sé Dale Gordinas ¿No? Gordinas ¡Gracieta la primera! ¡No! ¡Gracieta se mueve! ¡Vuela! ¡Como los pájaro! ¡Mucho bien! 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 ¡Mucho bien!